El Ministerio de Salud informó su protograma para vacunar a 9 millones de personas en 100 días, que tendrá tres fases. Salvamos vidas, nos cuidamos y nos reactivamos. En la planificación se debe completar el suministro de la segunda dosis a vacunados del anterior gobierno y abarcar la inoculación de la mayor parte de la población. 950 brigadas y más de 300 centros de vacunación distribuidos en todo el país integran el nuevo plan de vacunación anti-COVID-19. Este 31 de mayo inició el suministro de la segunda dosis a quienes les falta y tienen prioridad las personas mayores de 80 años que no han recibido el medicamento, que presenten condiciones graves, discapacidades y enfermedades crónicas. La vacunación de segundas dosis será hasta el domingo 6 de junio. Vacunación de primera dosis hasta el 6 de junio para mayores de 80 años, adultos mayores entre 72 y 79 años y rezagados de esas edades. Seguimiento de fase 1 hasta el 15 de junio, mayores de 65 años, personas de 50 a 64 años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, personal de salud y personas que trabajan o viven en condiciones de alto riesgo de contagio. Del 15 de junio al 15 de julio, personas de 50 a 64 años, personas de 16 a 49 años con condiciones graves, discapacidad y enfermedades crónicas, y personas que trabajan en los sectores estratégicos. Fase 2 del 15 de julio al 30 de agosto, personas de 16 a 49 años y población en situación de movilidad, es decir, migrantes. Fase 3 será del 1 al 5 de septiembre. Aquí se incluirán los rezagados de las fases anteriores. Santiago Villasoñay, Telerama Noticias.